Desde el Instituto Superior San José y 27 Dependiente del Arzobispado, hay muchísimas expectativas en todo lo que tiene que ver con la realización del Congreso de Psicología Social que se realizará en próximos días. Le contamos detalles. Estamos en plena preparación de un Congreso Nacional de Psicología Social para el NEA. Es el segundo que se hace. El primero se hizo en el año 2012, la sede fue Resistencia. Este año la sede le toca a Corrientes y específicamente vamos a hacer sede nosotros, Instituto Superior San José. ¿Día, lugar y hora? 14 y 15 de agosto, viernes a partir de las 19 horas en adelante y el sábado todo el día hasta la noche prácticamente. Y de ser posible estamos tramitando a ver si se puede lograr hacer como un tour, digamos, o el sábado a última hora o el domingo a Goya, que es la cuna de Pichón Riviera. ¿El lugar es aquí en el Instituto? El lugar es acá en el Instituto, por Avenida Sarmiento. Si bien somos sede porque ponemos la casa, pero en realidad la organización corresponde a las escuelas de psicología social de la zona. O sea, somos una más en Corrientes, está el Instituto Nuevo Siglo y después las otras sedes del Chaco. Vamos a seducir a la teleaudiencia con los pesos pesados que van a venir a Corrientes. Bueno, en realidad es eso lo que más atrae, me parece, la mirada en este momento, porque el año pasado se hizo un precongreso solamente para la zona, para ver qué repercusiones tenía. Y bueno, tuvimos bastante movida, pero hicimos un intento, un esfuerzo de gestión y económico para atraer la mirada hacia Corrientes, o sea, para la zona, ¿no? Corrientes, Resistencia, Formosa, Norte de Santa Fe, Misiones. Atraer la mirada de los grandes de la psicología social en la Argentina, cuya sede es Buenos Aires, por supuesto. Y entre ellos vienen, digamos, para... O sea, nuestro anfitrión de siempre es Fernando Fabri, que es el biógrafo de Pichón Riviera. Viene el hijo de Pichón Riviera, Joaquín. Después viene Ana Quiroga, que trabajó mucho tiempo con Pichón. Gladys Adamson, que es una de sus primeras discípulas. Cito Lema, que también escribió mucho, fue compañero de Pichón. Y bueno, después tantos otros que ya están mandando, digamos, ponencias como para aparecer por la zona. Finalmente, ¿cuánto hay que invertir para poder participar de este encuentro? Como profesionales, los que ya están trabajando 300 pesos y para los alumnos 50 pesos menos, digamos, los que se están formando. ¿Hay tiempo hasta cuándo? Y hasta último momento, de ser posible, ya están abiertas, o sea, está abierta la página del Congreso o se tienen que acercar a los lugares donde se edita la carrera de psicología social para ir haciendo la preinscripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!